bienvenido como siempre un día más a palmero después de unas vacaciones yo no voy a decir que merecida porque más de uno va a decir que no pero bueno más que tiene al fin y al cabo comenzamos esta nueva temporada que ha habido que ir organizando un poco lo que vamos a hacer durante este año pero ya al fin ya empezamos ya despegamos y hoy nos hemos venido para despegar a santa cruz de la palma como ustedes pueden ver una entrevista hoy agradable con el cafecito con un amigo ya que más se puede pedir para empezar es difícil pedir algo más óscar león presidente insular insular de la palma como estás pues bueno bien si hablamos turísticamente pues tenemos un buen invierno de lo que nos sentimos orgullosos del trabajo realizado durante el año 23 para que este invierno sea como está cierto y igual pues hoy como sabes con se crea la mesa sectorial y demás vamos a ver qué nos depara el verano y el próximo invierno nosotros siempre estamos pensando con unos meses de antelación porque el turismo va así pero vamos a ver una cosa tenemos la temporada de invierno hasta abril este año es así la semana santa acaba el 31 de marzo por lo tanto será más corta porque es quien marca el final de la temporada lamentablemente el mes de abril ya no va a ser tan bueno como como esto que llevamos desde noviembre me imagino me imagino que no lo sé pero para eso está aquí para que me lo absoluto ahora te lo digo porque como no tenemos camas por eso que no estamos mal tenemos lleno lo que tenemos lo que no tenemos nos podemos llegar mira en marzo abril si no recuerdo mal vuelvo a abrir el hotel sol teóricamente vale vamos a ver que lo mejor no abril sino mayo junio pero bueno la idea es que sea en marzo abril en que influye por ejemplo en que puede ayudar por claro que no tenemos camas tenemos pérdidas o retenidas un 40 por ciento aproximadamente de la capacidad logativa que tenemos la isla cómo conseguimos vender eso o sea a ver en cuántas camas estamos ahora somos desgraciadamente no hay una cifra exacta oficial pero podemos estar en 11 12 mil camas y dónde vamos con 11 o 12 mil camas bueno de momento que yo no aprendí de intentar sobrevivir lo que está claro que nosotros lo debemos y seguimos pues presionando para que la parte se permita la inversión y como siempre nos gusta aclarar que nosotros no queremos llenar la isla de hoteles pero hay unos mínimos para hacer un destino conectable para la línea aérea pues sin aviones no somos nada y no es tan fácil ya no sólo se ponen aviones o se quitan o se ponen tiene que haber una demanda tiene que haber una calidad pues tenemos muchísimas carencias muchísimas carencias aquí no hay un parque de atracciones no hay un hotel de cinco estrellas no hay un campo de golf y todo eso resta resta turísticamente ahora entonces claro tenemos que ir sólo a un nicho a un perfil de turista que precisamente ni el que más consume ni el que más interesante pero es el que podemos captar con lo que ofrecemos que se supone que el turismo de naturaleza de naturaleza pero bueno el turismo de naturaleza tiene también en general tiene un perfil y no es precisamente de mucho consumo desde luego mira y como como a ver en el hotel de puerto nao no sé cuántas camas tiene pero vamos que no van a ser tantas como para que se note el boom turístico cuántas camas serían necesarias en esta isla para que fuese medianamente llevadero bueno lo primero que a ver el hotel de portados y ayuda o sea ayudaría mucho ya no sólo por la cantidad que bueno de cuentas vienen a ser unas 1200 cámaras depende de cuándo hay tres personas luego pero estamos en torno a 1200 cámaras pero si lo que supone para la turoperación la turoperación sobre todo lo que vende el 95% es hotel hotel o complejo de apartamentos y faltan faltan entonces la turoperación se ve con tan pocas cámaras que garantiza pocas pocos asientos en los aviones y los aviones se ven que tienen que correr casi todo riesgo por lo tanto alinear ese no yo no corro el riesgo yo solo a ver si lo vendo o no lo vendo teniendo otros sitios donde tienen menos riesgo eso es así que esto no es poner aviones y ya está tiene que haber una demanda y alguien que digamos apoye porcentualmente como es la turoperación a que sacamos y el hotel ayuda muchísimo en los del sol aquí aquí eso sea así yo te digo no no tanto por el volumen en sí que 1200 camas tampoco es que nos vayamos a salir pero si ayudaría porque es como veníamos trabajando pero que aquí nos faltan camadas el volcán no lo ha grabado ha grabado el problema que venimos desde desde hace años nos falta cantidad y calidad y eso no quiere decir 80 mil camas ni 100 mil camas no estamos hablando de llegar al menos a 25 mil camas a tener una oferta alojativa más diferenciada y en muchos casos con más calidad o con diferentes perfiles que cubran a más sectores del posible turista mira a los agricultores a los ciudadanos siempre le hago una pregunta porque tiene alguna responsabilidad y a ti te voy a hacer la misma a ellos le pregunto el plátano tiene el futuro en la palma y a ti te pregunto el turismo tiene el futuro en la palma yo no sigue entre plátanos y trabaja y trabaje entre plata entre plátanos hasta los 20 años también sea un poco de él el turismo claro claro que tiene futuro si se le si se dan las condiciones y las condiciones es como estaba diciendo o sea pero lo que está claro que no podemos tener un destino turístico porque el turismo es que no sólo para los que vivimos directamente desde el turismo hablas con los restaurantes de su poder este invierno estamos trabajando bien con turistas o sea no es sólo y eso es lo que supone la economía que eso a su vez pues se va digamos regando por todos por todos los sectores que al final le llega al agricultor le llega al ganadero le llega al que ser porque consumo ahí ahí está claro que sí creamos las condiciones o dejamos que se creen las condiciones porque creo que hasta ahora ha sido más han habido muchos interesados en invertir pero claro si todo aquí no hemos dedicado nada más que a poner problemas e incluso a decir que es que son millonarios que son especuladores pero vamos a ver aquí quien quien trabaja gratis es que alguien trabaja gratis sea cual sea su empleo claro claro que su intención es ganar dinero normal y el riesgo que de momento la mayoría de los que lo han intentado lo que han hecho es perderlo hasta ahora o sea que que eso no lo tiene nadie en cuenta las inversiones hechas en terreno en proyectos y demás que no podíamos rentabilizar de momento son inversiones sin retorno entonces pero claro eso parece que es pecado ganar dinero y para que lo hacen entonces con lo cual me imagino que buscar un inversor para que venga la palma tiene que ser vamos como un milagroso bueno aparte de las trabas burocráticas que se han puesto de aquí para atrás ahora vamos a ver cómo como acaba pero las que se han puesto que han sido muchas no ha habido una seguridad jurídica para poder venir a la palma invertir yo no voy a la palma a gastarme 50 o 100 o 200 millones de euros sin saber lo que va a pasar exactamente porque lo que han dicho alguno bueno pero que alguien me firme qué qué y hasta ahora vamos a ver si la nueva la nueva corporación corporación sí bueno parece que lo están intentando también no digo que los anteriores no pero bueno lo que está claro que no que no pudieron hacerlo lo suficiente esperemos que estoy en eso por supuesto que tienen todo nuestro apoyo porque porque es indispensable hemos hecho un estudio que hemos presentado en marzo del año pasado cuando hemos estado con los tres partidos políticos principales que firmar según documentos estaban por el mismo no que lo firmaron donde donde se veía el gran impacto económico que tendría en la palma si se ejecuta cinco o seis de los diez o doce proyectos que hay y en el corto plazo con la construcción medio plazo o sea algo que daría un cambio radical a la economía y que nuestros jóvenes se puedan quedar o volver porque parece que a eso hemos renunciado y eso no importa o sea que criamos hijos los mandamos por la universidad y el 95 por ciento hasta luego pero es que ya no se van encima hasta los que no se van a la universidad se van porque esto es cada día lo que quedamos aquí estamos más bien no hay una más joven suficiente para que ellos vivan bien es que no hemos olvidado que cuando eres joven necesitas ese entonces se acaban marchando hasta los que no van a estudiar se acaban marchando a estudiar a buscarse la vida donde hay más ambiente donde tiene porque aquí esto se está convirtiendo en la españa vaciada que tanto se habla pues esto es parte de la españa vaciada mira este mes ahora dentro de unos días el fitur qué espera de fitur con respecto a la palma evidentemente bueno vamos a ver como te comentaba antes fuera de micro el nuevo equipo en este sentido la nueva consejera pues bueno ahí estamos un poco hoy hace hace un ratito se nos ha dado el listado de reuniones que va a tener en en fitur ello o sea lo que es el servicio de turismo la anterior legislatura se nos invitaba a ciertas reuniones ya no lo digo porque no sabemos exactamente cuál es el plan mal no es crítica es sencillamente que no sabemos cuál es el plan que no pasa nada esperamos que el plan sea lo mejor posible por nuestro propio interés pero la realidad no te puedo avanzar mucho de cuál es el plan del servicio nosotros acudimos por la primera vez hemos conseguido un box que hemos negociado en la contra del market con con turismo de canarias ya que a asociaciones ni a entidades públicas se le da un box sólo para empresas pero bueno hemos pedido en nombre de ofrecerlo a todas las pequeñas empresas palmeras que tengan un sitio decente para reunirse a fin de cuentas es una mesa con tres sillas y unos enchufes y tal o sea tampoco pero cosa que hasta ahora pues no habíamos tenido donde mano al negro que hemos contratado en el sitio como digamos como un unificador de la promoción que entendemos nosotros pues va a llevar el control de esta mesa y esperamos pero yo digo esperamos que el servicio pueda conseguir más conectividad para el verano porque igual que este invierno nosotros tenemos mucha trabajo y estamos muy orgullosos del trabajo hecho que se está viendo el resultado de que las cámaras que están están llenas y que todo está funcionando que esto se cerró la conectividad de este invierno se cerró en abril del año pasado pero claro ya para verano nosotros ya no sabemos nada y lo que sí sabemos es que la conectividad para verano a día de hoy que sepamos nosotros es más o menos la misma que el año 23 que ha sido el peor verano que hemos tenido y lo que ocurren como en el día 20 vino la consejera 20 el gobierno de canarias el cabildo y bueno ha sido unas comparativas de las plazas verano verano 23 con verano del 19 y bueno nosotros lo que le hemos dicho no mira vamos a ver nosotros aspiramos a verano 22 y verano 22 porque porque verano 22 ya había sido el volcán y ya estábamos con la merma de cámara sin embargo tuvimos un muy buen verano muy buen verano que es el mejor compararnos con el 23 que es el peor que hemos tenido creo que no podemos aspirar a eso tenemos que aspirar a las cifras del 22 que no se puede llegar pero bueno es algo que hay que entender superar el verano 23 es hasta fácil entre camillas porque los números fueron muy malos los peores entonces y a día de hoy lamentablemente en internacional recuperamos un poquito con respecto al 23 pero es que en nacional bajamos un poquito con respecto al 23 por lo tanto cuando tenemos esa incertidumbre ese pero como no estamos como te decía y ojo y vuelvo a repetir no es una crítica en la realidad que se respeta pero no no estamos no tenemos información de primera mano no sabemos las reuniones pero bueno no sabemos las reuniones y eso se ha trabajado antes y allí se va a ir a digamos a cerrar acuerdos esperemos que sí queremos que sí que allí se cierren más conexiones porque me recuerda mucho el año pasado con el anterior consejero nosotros día convenio el capote y tomando negro desde septiembre octubre le estábamos insistiendo en la necesidad de contactar con las líneas aéreas y bueno decidió que no que en fin tú que en fin tú y qué sucedió cuando llegamos porque estaba todo vendido y que para verano no hubo manera de conseguir un vuelo y lo que nos decían todas las aerolíneas de los tuyos operarios no si quiere hablamos del próximo invierno para verano para verano ya está toda la programación está todos los cuadres y no sé esperemos que no sea así como el año pasado que se haya hecho un trabajo anterior y que en fin tú se cierren más conexiones que nosotros desconocemos sinceramente por nuestro propio interés pero lo que sé es lo que estoy diciendo y creo que si algo a veces he pecado es decir la verdad y repito a día de hoy igual mañana cambia y espero que la próxima semana en fin tú se anuncien más conexión pero ahora mismo confirmada que nosotros hacemos hacemos semanalmente que tú tengas conocimiento es que a seis meses nosotros hacemos una previsión que se lo pasamos a todos los asociados con la previsión a seis meses de toda la conectividad incluida 20 o sea incluido los interinsulares y de momento lo que sé lo que está a la venta lo que se ve pues no llegamos o sea estamos más o menos como el verano pasado y eso eso es peligroso porque ya muchos escapamos el verano pasado por los pelos mira una cosa como para mí se me hace muy difícil lo de las 25 mil camas que no que no tenga razón si no se me hace muy difícil conseguirla o sea eso puede ser muy a largo plazo y no tenemos tiempo que el problema toda esta cosa el problema es el tiempo no es otra cosa podríamos suplir llegando no a las 15 que teníamos antes aproximadamente pero 12 entre 12 y 15 mil camas podríamos suplirla en la cantidad por calidad es decir nos podríamos funcionaría el turismo en la palma si nos centramos que te digo yo en las cinco estrellas por ejemplo funcionaría de esa forma superando subiendo la calidad de nuestra instalación a ver funcionaría lo que está claro que que necesitamos unos mínimos todo lo que lo que sumemos y si tiene calidad y va a ser mejor seguro seguro que nos ayuda pero pero sepamos que para que haya una conectividad es que las líneas aéreas que son de las que dependemos que a veces parece que son no no son líneas son empresas que si no han estado 250 300 millones por por avión que llevan las tripulaciones con negocio carísimo con un combustible carísimo con unos impuestos que no hacen sino meterle impuestos por la huella de carbono todo este tema que se mueven por volumen y se mueven con ciertas garantías cuando llegamos con destino como ya no tenerife vamos a hablar de fuerte ventura o lanzarote donde igual tienen 10 15 20 conexiones semanales y para la forma es una conexión semanal o dos conexiones semanales a ver lejemos más seguro y más rentable ese gran volumen de esos de esos otros destinos que venir aquí no nos olvidamos del aeropuerto que tenemos como medio un peloto tenemos un aeropuerto de tercera tenemos un aeropuerto con lo básico y lo básico es el viento cruzado ese nos toca pero un riesgo más que las aerolíneas no saben y cada desvío que tienen que hacer de vuelo eso vale un dineral el desvío a otro aeropuerto normalmente tenerife sur a la gente hay que darle de comer a los que llegan y a los que se van y si al final no pueden entrar hay que darles alojamiento con lo que eso significa más esas tripulaciones que las tripulaciones vienen justas de tiempo se vienen desde europa y tienen que mandar una tripulación nuevo porque tienen su límite y eso supone un encarecimiento ese riesgo donde lo tienen que la palma no lo tienen en las demás y ahora nos olvidamos de todas las carencias que tenemos como como destino porque las aerolíneas son básicas sin aviones no hay nada y esto por un lado y después algo que llevamos años reclamando que el ILS que un sistema de aproximación porque no es sólo cuando hay viento cruzado que eso ahí eso no tiene remedio porque cuando cuando hay una una nube en la cabecera sur del aeropuerto que el piloto no ve la pista como no tenemos ningún sistema que digamos haga aterrizar el avión como tienen los aeropuertos vuelo desviado y vuelo desviado y se que hay una nube en la cabecera donde el piloto no ve la pista vuelo desviado vamos reclamando hace siete o ocho años cuando nos enteramos de este tema solución que no que nos que al final si el problema es que hay nada lo pone en aeropuertos de mínimo tres millones de pasajeros y aquí estamos en un millón y pico y una cosa que vamos terminando porque sé que tienes una reunión ahora vamos todavía en hora y aparte como es lógico siempre habrá un retraso a ver tenerife se están empezando a quejar del exceso de ocupación que tienen desde su turismo de ocupación de turismo que viene gran canaria igual lanzarote a fuertaventura no recuerdo cuál fue le está pasando lo mismo si todo eso pasa nosotros no nos podemos aprovechar de alguna manera de ese excedente bueno normalmente y desgraciadamente históricamente bien de que estoy cuando la palma y estoy yendo a lo que sobra cuando la palma llena llena por desbordes de las demás el resto las cuatro grandes están a tope a tope pensamos no la palma está llena es invierno no nosotras están desbordadas y cada vez que hemos tenido un buen año pero sabemos cuando vemos que ya las otras islas ya están llegando nos empiezan a llegar cierre de venta porque están cerrando ventas en el sur están cerrando ventas por ahí sube la palma sube a la palma no somos el primer destino en muchos casos y algo que tan pero hay algo que nos penaliza porque hay algunos que prefieren o sea que acaban pidiendo la palma algunos cuando tenemos esto lleno que vienen porque no hay más camas en canarias no porque el destino en sí sea lo más atractivo y algunos pues se van un poco defraudados porque lo que buscan no es lo que tenemos no porque lo que tenemos ya tenemos mucho pero nos pasa como con el plátano naturaleza naturaleza y bonito y naturaleza pero un poco más como conseguimos ser un destino diferenciado porque con turismo de naturaleza base que no no a ver el turismo de naturaleza pero que tiene que haber algo más cinco estrellas y que le gusta jugar al gol por ejemplo o sea la pavona por ejemplo la obra de la pavona del campo de golfe aquí encima y en el hotel creo que lleva también es necesario y el de fuente aliente yo es que he visto he visto los los paquetas de los proyectos que creo que mucha gente habla sin saber y es una pasada es que prácticamente se vería el hotel de lo integrado que está en la naturaleza y bueno es otra pero bueno bonito con con un centro de alto rendimiento con cosas para el deporte para 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 ese cliente que consumen porque sinceramente o sea el turismo para que se fomente para el consumo y que todos aquí podamos vivir si el turista no consumen para que lo queremos la verdad pero bueno a ver si no se entiende que es para que con un taxi alquile un coche salga al restaurante el hotel y pueda estar la limpia sea el mantenimiento si un cliente que no consume que quiere una habitación de 30 euros y va al supermercado de compra cuatro latas bueno no lo ideal no es lo que a lo que aspiramos al menos oscar oscarles muchísimas gracias como siempre un placer tenerte con nosotros y hablar contigo gracias a ustedes saben que siempre estamos a disposición igualmente no aquí otra cosa no pero hablar claro vamos ni te cuento porque no nos gustan los coños calientes la la imagen hacia el exterior por supuesto que tiene que ser bueno tiene que ser conjunto pero nosotros tenemos aquí aquí tenemos que arreglar nuestros problemas internos que son nuestro talón de aquiles si no arreglamos los problemas internos que tenemos de infraestructura de camas y demás difícilmente vamos a poder sobrevivir que porque con esta 11 o 12 mil camas es básicamente es un periodo si oscar lo dicho muchísimas gracias y ustedes que les digo porque ya saben que ya estamos aquí otra vez que mañana 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 más mañana viernes no si claro mañana más gracias y